Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Chipo Marzandoval. Bienvenidos a mi cocina con Royal Prestige. Y el día de hoy, grandes sabores. Unas pechugas de pollo en salsa de chile poblano y cilantro. Vamos a sorprender y parar con una deliciosa salsa de chile poblano y cilantro. La combinación es muy buena y puede funcionar para muchas otras proteínas. El día de hoy con pollo. En nuestra Power Blender vamos a colocar estos chiles poblano que ya tengo limpios perfectamente. Es decir, sin piel y sin semilla. Escalfados, sin tatemados, se hemos retirado la piel y listo. Voy a agregar un toque que me encanta. Proteína vegetal, amaranto, va para adentro. Y obviamente, gran sabor, aromático, el cilantro. Previamente limpio y desinfectado también. Cebolla y ajo. No podría faltar ni un tanto de caldo. Puede ser de pollo o de verduras. Toque de sal. Y pimienta. Y ahora sí, que la Power Blender, esta espectacular Power Blender, haga su trabajo. El aroma de verdad es maravilloso y el color muy atractivo. Ahora vamos a cocinar las pechugas de pollo. Ya está tomando forma este gran platillo. Así es que en mi sartén de 10 y media pulgadas de Royal Prestige voy a colocar las pechugas de pollo. Estas que ya están limpias, sin hueso, sin piel y perfectamente precalentado. Un par de minutos, minuto y medio, temperatura media y estará listo nuestro sartén. Y ahora sí, es momento de escuchar esos sonidos que tanto nos gustan. Este. Sin absolutamente nada de aceite. Voy a aprovechar la propia de las pechugas y sus jugos. Vamos a entretapar. Bueno, así, un minuto y medio, dos minutos, temperatura media. Voy a destapar, entretapadito. Ahí está. Esta, miren nada más, qué bonito. Dorado perfecto. El aroma es increíble. Y así, sin problema, le vamos a dar la vuelta. Ahí está, una más. Ahí está, vamos. Qué bonito, me encantan los colores. Y las texturas que obtenemos, obviamente, con esta cocción de mis artes de 10 y media pulgadas de Royal Prestige. Ahora sí, saborcito, va para adentro, vamos a agregar un poco de sal, pimienta y la cebolla. Y lo voy a entretapar un momentito. Le voy a dejar cocinar la cebolla un momento. Un minuto y medio igualmente. Y agrego los últimos ingredientes. Así, la cebolla comienza a suavizar. Vamos a agregarle proteína vegetal, champiñones fileteados. Vamos, una buena dosis. El arancelote, también mucho color. Aquí tenemos todo esto. Y le voy a agregar, por último, esta deliciosa y aromática salsa. Lo voy a tapar, vamos a cocinar a fuego medio. Con la válvula abierta, cuando comience a silbar, en ese momento, voy a cerrarla. Voy a bajar el fuego y voy a cerrarla. Hay unos dos, tres minutos más y tenemos una gran delicia con Royal Prestige. Ahí está, música para mis oídos. Siempre lo digo así, con nuestra válvula. Ya está silbando, me avisa obviamente en la temperatura correcta. Entonces, lo que voy a hacer es bajar el fuego. Y un poco el silbido y lo voy a tapar. Dos minutos y listo. Tendremos un bendito probete de agasado. Ahora sí, dos minutos y les quiero mostrar y antojar este platillo. Miren nada más qué rica textura. Ya los champignones perfectos, estas supremas de pollo, jugosas, con gran textura. Obviamente, por esta gran cocción que me ofrece nuestro sartén 10 y media pulgadas de Royal Prestige. Ahora sí, vamos a emplatarlo y a disfrutarlo. Y de esta manera logramos sabores y texturas extraordinarias. Lo jugoso que resultan las pechugas de pollo en nuestro sartén de 10 y media pulgadas de Royal Prestige es impresionante. No me queda más que disfrutar este gran platillo. Nos vemos en la próxima. Ya saben, con Royal Prestige más posibilidades, más corazones contentos.